Y hablando de cosas que vas a poder conocer a partir del próximo sábado 5 de noviembre a las 22 horas, la televisión pública va a estar presentando Argentina Baila, un certamen organizado por el Sistema Federal de Medios Públicos que contará con la dirección artística Ricky Pashkus que busca celebrar las danzas folclóricas y promover todo el talento de los jóvenes de nuestro país. En nuestro país empieza recién a ser considerado el tema de la danza en relación al desarrollo, a la potenciación, a que dé rentabilidad y a que tenga inserción laboral. Todas estas cosas me obsesionan. Este proyecto que trae 50 folcloristas con todo pago, alojamiento, comida, viáticos, aguantarme a mí, porque ¿sabes lo que cuesta eso? No tienen con qué pagarlo eso. Yendo a teatros, tomando clases con maestros impresionantes, con coreógrafos impresionantes, con visitas como Maximiliano Guerra o Eleonora Casano que van a venir a saludarlos. Han sido estos 50 bailarines elegidos en diferentes audiciones que se tomaron en todo el país. Van a tomar clases, van a conocer gente. Y desde el 5 de noviembre, las 22 horas, en vivo y en directo, vamos a estar en la televisión pública y en Tecnópolis. Todo el que está acá sabe que el premio, que son 100.000 pesos para cada uno de los tres ganadores, un solista y una pareja, será destinado a su educación y proceso educativo en el 2017. Acá hay gente con enorme talento, mucha vocación de trabajo y queríamos mostrar que esa vocación de trabajo se podía expresar. Por eso esta gestión no hace coproducciones, no hizo coproducciones nuevas, sino que pone a trabajar la enorme maquinaria de la televisión pública. Y en este caso era un sueño que lo tuvimos desde el primer día, un sueño auténticamente federal, que se llegara hasta el último rincón del país, expresando, en este caso, la danza, que es un arte mayor de la Argentina, trabajando en equipo con Nacional Folclórica, haciendo las galas, las seis galas de cierre en Tecnópolis, desde el 5 de noviembre hasta el 10 de diciembre, transmitido en directo por la televisión pública, para que toda la enorme cantidad de talento que hay en la Argentina se pueda expresar.